¡Hola, usuarios del YouTube! Seguimos con la guía de... ¡Concha tu madre! No, la guía del... ¡The Dross Game! A ver, ¿cómo esquivo esta wea? ¡Uh, bien! ¡Oh! Me pongo el agua, peluva. Me he calmado. Ya, esta... Me voy a hacer así, ya. ¡Concha! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Pauzo de ahí! Ya, ok, ok, ok. La wea sería como... Tengo que esperar que el lentito suba. O sea, puta la wea, pauso. Ok, ok. Ya, esperar que el lentito suba. ¡Pierda! Ok, ya. ¡Ahora! ¡Bien! 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Ya. Pauso, sí, pierda acá. Aunque no sé qué mierda hacer. ¡Oh! ¡Coño de la puta! ¡Puta! Pauso. Ya, ok. No sé qué hacer acá. ¡Para! Pero... ¡Coño de la puta madre! ¡Pero me cago en toda la corte celestial! ¡Pauzo! ¡No me está ahí! ¡Ah! ¡No le puedo golpear! ¡Hola! ¡Pelúa! ¡Hueón! ¡Como mierda! Ya, ok. Creo que ya entendí esta parte. ¡Pierda! Ya. Ok, ok. Tan. Tan. Pam. Pam. ¡Pierda! ¡Oh, amigo de la puta! ¡Oh, bueno! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Puta! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Bien! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Bien! Ya, esta agua no se ve tan... tan conchoso madre. ¡Como! ¿Ya? ¡Safe, porfa! ¡Safe! ¡Bien! ¡Safe! ¿Qué es esto? ¿Qué? ¡Uh! ¡Gualix! ¡Uh! ¡La verdad es casouga! ¡Uh! ¡Ah! ¡Puta! ¡Vamos de nuevo, vamos de nuevo! ¡Puta! ¡Qué bueno el tema, weón! Dududududududududududududududu Na na. Na 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 na. Na 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 na. ¡Ah! ¡Ugh! Corre, corre. ¡Ah no! Uy! Me habían ceguado una espina porque iha ca Jewish ¡Uú! ¡Nooo! Ya. Pat, man, Julio... ¡Ah! ¡No! Pausa arriba Ya, ok ¿Y cómo? Justo Perfecto Mira, ¿sabes que sería chistoso si Backman vuelve? ¡Conchito Madre! ¡No! ¡No! ¡Ah! Vamos a ir ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Mero! ¿Por qué? ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Puta! A ver cómo lo mierda lo salto y disparo como hueón ¡Ahí alcance! ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh! Ahí está, ahí está, ahí está ¡Vamos! ¡Vamos mierda! ¡Vamos! ¡Puta la hueá! ¡Vamos de nuevo hueón! ¡Vamos de nuevo! ¡Puta la hueá! Lo voy a grabar acá, voy a morir Y ahora sí Conche tu madre, me ha que salte Juego y la puta, juego y la puta Bien Juego y la puta, y la puta madre Bien Bien Y aquí es como Conche tu Pauzo Ya ok, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Lo voy a bajar un poquito Un momento Ahí sí Ya Ahora sí, ahora sí Conche Juego culiado Juego culiado Juego culiado Juego culiado Juego culiado Juego culiado ¿Qué? Conche tu Puta la wea Pauzo arriba Ok Ah, chucha, está grabando ya Es como Y es como Puta Ah, ya, vamos, vamos, vamos A ver, esta wea es como Pac-Man Bien No No Me voy a morir ahí Se Bien Se Conche tu Mare Puta la wea Esta wea está siendo un poquito Tediosa ¿Cómo es que? Chucha, maria ¿Cómo es que? ¿Cómo es que eso? Coño de la A ver Vamos Bien Perfecto Exacto Exacto Puta la espina Puta la wea Puta la wea Oh, esta wea está un poquito Difícil Puta, me caí Puta, me mataron Vamos, vamos Puta la wea Ahora Ahora Uh Puta la wea Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Merda Hola, wea Esta peluda Puta Esta peluda, esta peluda Ahora Mentira Mentira Me cago en toda la Corte Celestial Puta Puta la wea Ca se alcanza Concentrate Ver Voy a pausar No voy a decir nada Voy a pausar cuando llegue en el patraforma de acá De ahí, esa Pauso Llegué, 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 llegué ya ¿Y esto? Esta guada mía mía ¿Y esto? Pac-Man, escucha tu madre Oh, bueno, la guada buena Oh, la guada entrete, bueno Pero me da miedo igual, bueno Tengo miedo Ah, está más culiado Ah, está más culiado Ah, bien Bien ¿Cómo se supone que llegue? No, no, no me cu- Ah, no, no lo perdí Ah, chucha, no sé qué guada, pero Mierda Vamos, vamos a faltar No sé qué pasa, pero ¿Sabré algo guiado el juego? No sé, pero Listo ¿Qué es esta guada? Es como un Goku eso Sí, es Goku en realidad Bueno, no entiendo No entiendo la hueá, está rara Ya me comí toda la parte de abajo Así que la voy a pasar Si que pierdo, la voy a pasar ahí Ya, tal parece que no tengo que... Puta No, tal parece que no tengo que tomarme todas estas bolitas culiadas Si toca Goku O la nueve bola ahora No sé qué mierda Uh Ya tengo que esquivar No sé, complicado Uh, ahora sí Soy Goku, weón Acorda caer en agua, weón Ah, está tan sencillo No, te va a quedar la cagada Wario, ya Wario, ¿qué pasa? Tendré que tocarlo Lo toqué No, perdí ¿Caqué? Ah, sí, cabé Puta la hueá Esto es como un minijuego, weón Ah Tan bueno, tan bueno Puta No Mierda Pauso Cuando aparezca Wario Wario Guleo Lo toqué Bien ¡Sí! ¡Sí! Bien ¿Y ahora? ¿Por acá? Dos puntos de ¿Qué es que va a ver? Vaya, vaya, vaya Tú eres el tipo que odia a la ni menos Así Antes de contestarte Dime una cosilla ¿Tú en verdad puedes destruir el planeta? ¿Y tú eres el tipo que odia al anime? Yo para nada Ese es Bardo Anime prohibido, anime prohibido Oh, mierda Oh, mierda Uh, la batalla contra Goku Cucha tu madre Ah, ah, no Puta Batalla Belua Skip Hijo de la... Pauso Ah, no Aparezco el tiro acá Bien Puta mierda Uh, uh Pauso Puta la mierda Güem Puta la guagua Goku Lleado Puta Pasi Ahora sí Es cuando Ya vamos Ya vamos Mierda Ah Güem Ya vamos Güem, vamos 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 Güem Vamos Güem Vamos Puta Otro chito Güem 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 Conchito Mario Bien, murió, 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 conchito Mario, murió, bien, no me voy a caer, por favor Ah, safe, safe, bien, uy, coño Yo chill, bienvenido a Puerto Rico, no, no, bueno, dejaremos la guía hasta acá y continuaremos en la siguiente parte, usuarios, espero que les haya gustado, recuerden, comentar y suscribirse, nos vemos